1, 2, 1, 2, escupiendo buena mierda, esto es Blue Momsta, la doble griega Esto es para que guachen, la calidad que traigo, ya saben es Blue Momstas del estudio, el contrabando Los que vienen sonando, los que vienen rifando, con esta buena mierda las bocinas están sonando A como usted lo quiera, escupo puta mierda, como una pinche fiera, con líricas perronas Llegó la doble griega, así que al tiro perras, que este loco anda suelto, que cuando yo les pego Va directo hacia el centro, directo hacia el blanco, los vengo acabando, con este pinche estilo Que les traigo es expansible, mi flow de alto calibre, mis rimas son misiles, MP y Blue Momsta Somos los invencibles, somos los más dementes, en el barrio nos conocen como putos delincuentes Que rifan por Atlixco, con esta puta shit, elimina más de 5 Contrabando producciones Suena por la calle, por los barrios de mi Atlixco, conecta peligrosa para ir cerrando cicos Watcha lo que suena cuando escupo fuego al micro, conectando con el Mikey, el chincolo y el Gillo Esto suena tan pesado, cuando fluyo sobre el ritmo, no te lo han contado, ese tú mismo lo has visto Desde hace años vengo, haciendo esto chido Nunca me han callado, maniquís de raperito, verdadero rap de calle, pa' educarlos mis putitos En la infona, en San Alfonso, haciendo pinche ruido, fumando de la verde pa' andar siempre bien prendido Tratando de acostumbrarme a este mundo Contrabando es el sello, contrabando es el producto Y es que en este pedo, suelen sentirse muy reales y muy rudos Cuando andan en la calle solos, y se les mira lo puto Miren mijos, dejen de cantar mamada y media Que de un putazo, corren a las faldas de su abuela Checa, esta es la estrella, que no tiene ningún brillo Pero a como le escala, la verdad culeras MK, seguirá sonando en esta buena shit Como lo que aspiraba a mi nariz Y es que a tu mirada de malo, yo le regalo una sonrisa feliz Jesucristo no está aquí, solo este demonio que vino para hacerte sufrir Y cada rima falsa tuya destruir Los castigaré junto con el puto de Inri Yeah, yeah Me acoplo en la rapida, en la lenta homie Recoge tu maleta porque llego a la verdadera escuela Duela quien me duela con el güey, chingolo, yeyo, Edma, XZM y su servidor, el J-Saw Tú eres mi presa, te caigo sorpresa Mi lírica asesina que te pone tu ofrenda A la hora la verdad, no me des mano pero yo meto pierna Mi estilo de contrabando directo desde Atlixco, Puebla Escucha esto, vamos a quemar la suela Voy a bajarte de tu mundo porque llego a ese fucking cometa Este es mi estilo, este es mi ambiente Primo malvado con facha de delincuente Sonando fuerte y diferente Con todas las palabras que me salen de la mente Dejate explico, si no lo entiendes Del rap poblano llego al mejor exponente Transmitiendo lo que vivo y hago diariamente Si soy demente, demente activa Con pura rima chida que te da pa' arriba Yo sé que te activa, te pone las pilas Rima ilustrativa, también destructiva Penetra tu mente, también te domina Se mete en tu vida, deja sin saliva Y a toda la gente, compa La contamina No me conoces Pues me presento Yo soy el primo Y la jungla represento Más que contento Colaborando Con todos los carnales del contrabando Colaborando Gracias.